Hola a todos, soy Juanjo Macías, soy actor de Cádiz, llevo mucho tiempo aquí en Sevilla y estoy aquí haciendo unos cursos en la universidad, estoy haciendo unas clases sobre la máscara sobre la máscara antigua, digamos, comedia del arte, pero llevada al mundo del cabaretero yo soy muy cabaretero, tengo una compañía de cabaret y creo que el cabaret es una forma que hay ahora mismo de poder decir las cosas tal y como estamos viviendo en esta época de la vida, bastante clara, concisa y directa y os recomendaría, como no, pues esa película, la película cabaret de la Isa Minelli que tiene unos años, está actualmente de moda totalmente por todo lo que puede pasar con nosotros así que bueno, que la veáis, que disfrutéis y que cabaretereis un poco Gracias